Soberbio, soberbio estuvo el Real Madrid frente al Celta, como soberbia también fue la respuesta de Tite a Kylian Mbappé al respeto de las selecciones. Lógicamente un tipo con tanto ego, tan sobrado, tan delisto, tan cuñado, sinceramente, cuando dijo que en Sudamérica, pues como que no tienen tanto nivel, aquello escoció y le han dejado marcado, yo creo que de por vida. Tite le respondió y dijo en Sudamérica, no tenemos, con todo respeto, que jugar con Azerbaiyán, muy aceptado. En Sudamérica a lo mejor no tienen el nivel táctico europeo, pero en Sudamérica físicamente son auténticas máquinas, ¿vale? Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile. O sea, selecciones que son realmente peleonas, Colombia, o sea, vamos a ver, cuidado, que no es tan fácil como parece. Y continuaba, no tenemos esos partidos que te dan un respiro. Pero las eliminatorias aquí tienen un nivel mucho más alto de dificultad que la fase de grupos de Europa. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con Tite, pero sobre todo por meterle un planchazo en la cara a Kylian Mbappé, que no sé sinceramente qué pretendía diciendo esto, porque al final buena parte de sus compañeros son de allí. O sea, es que te estás creando el enemigo en casa. No tiene ningún sentido que digas esto, pero él al final, como va de sobrado, pues entendió que tenía la autoridad para hacerlo, lo dijo, lo hizo y al final, pues lógicamente va a acabar como el rosario de la aurora porque le van a dar hasta en el carne de identidad. Pero bueno, como estas son cosas que atañen a Mbappé, yo personalmente ni me meto ni salgo. Al final, como veis, el karma responde por sí mismo y Tite en este caso le ha dejado bien claro que es un bocazas.